¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si estamos a 9 ¡No mames! Estamos a 13 ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo 9? ¡No mames! 13, 9 ¡No chinguen! Bueno, ya, ya, ya Ya vimos esto Ahora sí vamos a abrirla La pk estará en la descripción Vemos aquí que la interfaz Pues no cambia mucho Así que no encontraron tantos bugs Solamente fueron 3 bugs ¿Qué pedo? Me sacó Ok, aquí tenemos lo que serían pues Los pichis lenguajes Nada cambia de aquí Ok, está muy fluido ¡Tienda! Aquí están las tiendas Vemos el pad de textura Que cuesta 32 pesos No sé si sean dólares Los aspectos aquí están Y nos venden texturas Por ejemplo, tenemos esta de aquí 32, me cuesta desbloquearla Y plástica Vemos ahí están los pad de texturas Los logros, como ya lo saben Y vamos a jugar, ¿no? Vamos a entrar al mundo Vamos a entrar de reviews Esperemos a que nos cargue Ahí estamos Y vemos que trae Aquí vamos a ver ¿Qué pedo? Pues cosas nuevas No veo O no sé a que se me pasen No, aquí no hay nada nuevo Pues nada, no hay nada nuevo Pues nada, no hay nada nuevo Espero que les haya gustado este video La APK está en la descripción Si quieres descargarla Pues ahí pásense Para Android 4.0 2.3.6 Y pues nada Ahora sí Nos vemos en la próxima ocasión Deja tu like si te gustó Pásate por mis redes sociales Pásate por mi otro canal Y pues ahora sí Nos vemos Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!